muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal y vamos a hablar sobre los problemas muchísimos que ha traído el nuevo parche y obviamente cómo están actuando en cuanto a estos problemas y cómo están trabajando con ellos etcétera etcétera vamos a hablar un poquito de todo y vamos a ver cuáles son vale ha aparecido pues esta pantalla que ven aquí problemas conocidos en los cuales ellos después de una semana de sacar el parche tratan de averiguar preguntándole a la gente cuáles son los problemas que tiene el juego sí lo que acaban de oír así de claro o sea no es que ellos profesionalmente hubieran hecho un parche y hubieran revisado las cosas no no es que ellos profesionalmente después del parche estén investigando cuando son los errores no están directamente preguntándole a todo el mundo que por favor les ayuden a decir cuáles son los problemas para ver si los pueden arreglar eso es lo que están haciendo y estamos hablando de un juego que va en el quinto año ni siquiera es un juego que acaba de salir porque yo podría entender muchas cosas de este tipo con un juego que acaba de salir pero un juego que lleva cinco años con problemas históricos porque veamos lo que hacen te dicen esto y te dan el link y te vas al link veamos te vas al link y llegas aquí vale el famoso tablero de trabajo que tienen ellos que no hay dios que se lo crea porque aquí vienen como que reportadas están los errores cada vez mayores de craseos que hay en el juego señores esto empezó hace cinco años yo podría hacer un vídeo grabando en todos los directos que ellos han dicho que el problema era que el problema de los craseos del pc lo van a arreglar desde hace cinco años y podría tener más de 20 directos vale todos en cadena diciendo no estamos trabajando niña lo estamos mirando exactamente igual que el último directo cubo donde la señorita daría porque cambia la cara del que miente pero la mentira es la misma pues la señorita daría nos decía que que estaban trabajando en los craseos que así como en otras cosas y demás bueno pues vemos aquí esta columna es la columna de los reportados sólo tiene el reportado que hay craseos sólo tiene el reportado que acá yo sea no saben nada más aunque están investigando pasamos a lo que están investigando vale están investigando en el gameplay que los puntos de control que son parte de la cacería no están dando experiencia esto viene de hace mucho ya viene desde el pts el pvp que agentes pueden pueden cargar desde cobertura sin estar siendo expuestos a los enemigos por lo de red de brística si el después de usar el escudo ya sigue habiendo problemas con las miras vale y el apuntado y los escudos en el pvp básicamente es eso lo que pone aquí se remueve en cuanto al pp se remueve el expertise o sea la experiencia o el expertise de shd los puntos que tienes ganados de shd y levels en las zonas no invadidas o sea sabéis que la zona oscura tiene otras zonas una es invadida dos de las zonas que no y en la que está y parece ser que las no invadidas uno pierde los puntos que tiene de shd menos mal que últimamente no jugó al pvp hay craseos que ocurren después de interactuar y tratar de coger el loot final de la cuenta de ahora es que los craseos son en todos lados y en todos los momentos no si sólo queremos limitar o delimitar uno de los craseos que hay pues mal vamos el que lo que pasa que el craseo de la cuenta atrás es el que más duele porque después de hacer toda la misión que te crasee al final y no te den nada ni experiencia ni mierda ni nada pues es lo peor de todo es el que más duele eso sí que es cierto vale aquí seguimos viendo habilidades que no terminan de funcionar bien bueno sobre talentos de pecho que no están trabajando bien o sea yo cuando leo esto talentos de pecho que no trabajan bien además talentos que algunos no son incorporados en este último parche si alguna de las cosas que no están funcionando no están incorporadas en el último parche vale aquí no aparece el glitch que está haciendo la gente con la cacería de feilú para subir aquí no aparece eso ni aparece que no se pueden intercambiar entre los inventarios cuando vas con un compañero ciertas cosas tampoco aparece aquí no lo veo ningún lado eso es algo que supongo deberán de recibir ellos alguien les deberá escribir diciendo que existen esos errores para que se den cuenta que existen yo no lo voy a hacer porque yo no trabajo para ellos y ustedes tampoco así de claro lo digo que queremos que el juego mejore y sería bueno decirlo sí pero es que ya es que esto es para ya la tomadura de pelo y es como cuando vas a un restaurante tienes que dar propina vas a tener que pagar al mesero pero el mesero no te trae los platos eres tú el que vas y trae los platos y luego al final encima te pide propina y se la tienes que dejar y decirle mira has trabajado muy bien pues no señor las cosas no funcionan así el mundo no es así las cosas no funcionan así vale dice aquí que cuatro piezas del rompecorazones del set sólo se activan después de visitar una zona una zona en la que estás a salvo casa blanca un refugio etcétera o sea que te las pones y tienes que irte a un refugio para que se active eso si no no se activa ahora es un mal menor si ocurre es un mal menor tampoco lo veo muy grave pero si es grave para alguien que esté en una misión quiera cambiar de bill en la misión y no puede hacerlo por alguna razón vale depende de dónde te encuentres y tal francamente yo veo lo que están investigando y siento que hay cosas que las llevan investigando yo siento que hay cosas que las investigan o las llevan investigando están trabajando en ellas desde hace cinco años y no han hecho ni mierda sigo viendo lo mismo aquí este esta misma pantalla tú la pones hombre el rompecorazones no está hace cinco años vale hay cosas que no pero esta misma pantalla tú la trasladas en el tiempo fin 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 cinco años atrás y es lo misma mierda es lo mismo la misma historia lo mismo la cuestión es que por lo menos antes había un grupo aunque sea de gente a la de streamers a los que les pagaban con visitas o les pagaban con lo que fuera había un grupo de gente a los que sí que les estaban diciendo los problemas que tenía el juego vale gente a la que luego ellos defraudaron porque les engañaron con la última raid o si esto recuerdan la historia la mentira el engaño al que se dieron sometidos muchos streamers de habla inglesa porque les dijeron mira tú eres el único que te voy a dejar la raid para que la vayas probando vale y luego vamos a dar un premio al que primero acabe la raid en el momento que la habrá más y resulta que eso se lo dijeron a varios vale tú eres el único el especial el más guapo te lo voy a dar a ti se lo dieron a varios y luego todos se picaron y todos mandaron a la mierda al juego y se fueron de división y soltaron un montón de mierda de cómo les estaban tratando la gente divisor porque al fin y al cabo les pagaban a ellos dándole una información previa para que luego consiguieran en el canal un número determinado de visitas o de cosas bueno el caso es que es y también para llevarse el premio de la foto en la casa blanca que bueno eso para alguien que tenga le hago un poco a él pues le vale pero ahí me importa un pico en fin conclusión que seguimos en las mismas y andan más perdidos pero perdidísimos hasta el punto insisto de que andan ellos ellos son los que andan buscando por favor que les digan cuándo son los errores del juego o sea no me jodas o sea es como si llevas déjenme que ponga otro ejemplo por favor que es que no me lo puedo aguantar es como si vas el coche al mecánico llevas el carro al mecánico y tú le tienes que decir al mecánico lo que tiene para que te lo arregle el mecánico no mide nada no me vamos no va a mirar nada se acabó no hay chequeo no va a investigar nada no tú le tienes que decir lo que tiene o es como si vas al médico y tú le tienes que decir lo que tiene para que te recete la medicina pero él no va a hacer ninguna investigación ni indagación sobre lo que tienes pues porque no pues esto es exactamente lo mismo en la cara dura elevada al cubo de gente que no trabaja que no hace ni mierda o de una empresa que no mete recursos donde debería meterlos si es que los hay o no los hay que no lo sabemos para que vaya de esta manera al mercado para que vaya pidiendo a la gente que le digan por favor qué errores tiene bueno pues si ustedes son personas de un gran y hermoso y bondadoso corazón por si quiere dígaselo yo desgraciadamente con el tiempo y con los años a mí el corazón se ha encogido un poquito con el tema de división y yo no voy a decir nada porque no me da la gana porque creo que son ellos los que lo tienen que hacer vale en cualquier caso pues ahí lo tienen y este es el esto está abierto a todo el mundo siempre he dicho que es un escaparate falso que no es real que no es auténtico que ponen lo que les da la gana lo que quieren y van cambiando de vez en cuando los coloritos y van cambiando las cosas tal pero si ustedes son crédulos ustedes quieren tener esperanzas ilusión en el ser humano que hay dentro de todo esto pues allá ustedes y allá sigan con esto en cualquier caso sí que espero que en el tiempo a lo largo del tiempo pues vayamos teniendo soluciones en muchas no en todas olvídense de todas en muchos de los de los problemas que estamos teniendo en el juego y que aparezcan aquí y que se solucionen y que vaya pasando de columna en columna y que lo vayan solucionando de alguna manera vale sí que espero que obviamente y quiero que el juego en algún punto vaya mejor dado aquí dado que la experiencia de que se comporten como profesionales ya se la tengo muy perdida vale en cualquier caso esto se lo pueden investigar cada uno pueden usar navegadores que traducen pueden verlo en el idioma que quieran y pueden ir analizando cómo se mueve yo lo miro muy de vez en cuando insisto que no me lo creo mucho pero lo miro de vez en cuando porque no sé un aire por lo menos te puedes puedes ver de algo que se han dado cuenta o no y que en un momento dado lo pueden o no estar arreglando porque seguimos con problemas del juego de toda la vida de toda la vida del juego que nunca arreglaron y si tenemos problemas de hace cinco años que nunca arreglado arreglaron qué esperanza tengo yo que después de que mucha gente se lo diga haya problemas actuales que puedan arreglar hay problemas que quedaron crónicos en el juego y esos crónicos han quedado para siempre y eso no se va a tocar ni va a hacer nada en fin pueden poner aquí en el canal los problemas que tienen ustedes puntuales y concretos también no se lo voy a hacer llegar yo a Usof si quieren se lo pueden mandar también a Usof para que ellos a Usof para este grupo para que ellos lo vean en esta página que lo tienen como reportar bugs vale como tienes como chatear con ellos esto lo deberíamos de probar un día en directo esto lo podríamos lo deberíamos de probar un día en directo esto de chatear con ellos lo deberíamos de probar y ver a ver cómo se puede chatear y además ver si podemos chatear pero le voy a dar coño vamos a ver si podemos chatear espérate yo le voy a chatear y dice chatea con nosotros ah no cuidado que te manda a twitter a instagram ha retenido a discord nada de chatear con ellos es mentira te manda a los diferentes a a diferentes lugares donde tienen foros te manda a foros que no hacen caso que no leen obviamente porque en todos estos foros por lo menos en el de red de edit en el de red de al menos y en el de twitter creo que también hay muchos más problemas detectados por los jugadores de los que aparecen aquí o sea que ni se molestan siquiera en ir a ver ellos a los foros los problemas tienes tú que escribirles cuál es el problema para que ellos lo metan y algún día si quieren lo leen entonces lo arreglan y si es muy crítico estarán más pendientes o si es muy crítico te dirán en cada reunión que lo están intentando arreglar como hacen con los errores delta señores que eso es tremendo bueno esto es lo que hay así se lo cuento discúlpenme si no soy todo lo optimista que quizás debiera ser pero entiendan también el porqué y aún así amo el juego amo división eso no me lo van a quitar aunque detrás haya un grupo de inútiles que tratan de no hacer nada o de hacer algo pero al final nada se nota un abrazo a todos fíjense chao